28 robos a negocios equivalente a 5.1 robos por día. Para mí esto es totalmente falso, es muchísimo más de eso. Y ahorita se los demostraremos. En el mismo periodo de 2017 la cifra de robos a negocios fue de 403, esto es 8.6 menos que los ocurridos el año pasado. Cifras que ustedes han hecho públicas refieren incrementos en los robos a negocios. En 2018 cerramos con 7.099 denuncias por robo a comercios en la entidad, 1.410 casos más que en el 2017. En enero de 2019 fueron 704 los atracos a negocios, es decir, 11.7 más que en 2018. Y ahora uno de cada dos fue cometido con violencia. Yo no soy experto en eso, no sé si el patrullaje sea lo adecuado, no sé, lo que sí les puedo decir es que hablé con el secretario de seguridad. En un tema específico, donde la patrulla está cuidando afuera de donde robaron. Así tal cual. ¿Quién se dio hace 10-12 días? Nada. Oye, ¿y en alguno de estos robos han detectado la participación, o algún ciudadano les ha denunciado la participación de elementos de seguridad privada? Y si ustedes fueron, pues, invitados a estas mesas de trabajo para las reformas al reglamento. Regrésalo un poquito. Si ustedes ven, el señor estaba a las 4.56, ¿saben tú todavía? En el 4.56 la patrulla está aquí. En frente. En frente, aquí está. Aquí están las oficinas estas. En frente, con torrentas. A ver, adelantan un poquito. Ok. Espera, espera, regresate. Díganse, donde se ven las luces. Se ve donde, donde aquí le marcan con una lámpara y el señor se arranca a la policía. ¿Y le hacen señas para que pueda salir? Por ahí se ven unas luces. Gracias. Gracias.